Hey, hola amigos, aquí voy el día de hoy, estamos en Rock Legacy 2 Tenemos aquí a nuestro castillo, quería mostrarles porque creo que tiene algo de tiempo que no se los muestro Utilizó un poquito de esencia para aumentar el nivel de algunas de las cositas de acá abajo Por ejemplo, este de aquí, para tener más peso disponible, también más peso de runas y ese tipo de cosas Ya lo subí otra vez al máximo, se ve bastante, bastante bonito nuestro castillo de esta manera Otra de las cosas que agregué fue esta de acá, así que ahora podemos hacer un re-roll Volver a intercambiar reliquias o armas que encontramos dentro de la partida Lo podemos hacer hasta 5 veces antes, solamente lo podemos hacer una vez Así que eso puede ser bastante interesante para obtener reliquias que queramos O diferentes armas con diferentes personajes para hacer una combinación ahí curiosa Y realmente sigo subiendo todavía un poquito de destreza y de resolución para poder llevarnos un poquito más de reliquias Al menos de forma general porque aparentemente con el set que tengo puesto solo tengo 125% de resolución Estamos con Lady Autumn Sexta Vaya, hemos tenido muchas ladies otoño, así que ahora vamos ya en la versión número 6 de este personaje Tenemos C y P, no podemos ver nuestra salud y si no estoy mal, el Reaper en sí no tiene demasiada salud Porque seguimos siendo considerados magos, así que va a ser un poquito complejo esta situación También tenemos una, de hecho por eso tengo menos resolución, soy un tarado, tenemos una reliquia Aumentamos nuestro daño en un 6% por cada reliquia extra que tengamos Creo que esta reliquia en sí cuenta como una reliquia, así que básicamente Tenemos ya un 6% de daño extra pero eso puede aumentar con más reliquias Y de hecho si nosotros cambiamos, creo que es ya sea nuestra arma o nuestro talento En una de las tiendas dentro de la partida, creo que eso cuenta como una reliquia también Así que, bueno, sí, 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 cuenta como una reliquia también porque te dan un objeto extra Entonces eso también sirve para nuestro incremento de daño Vamos a ir al laguce con el nuevo juego más 3 No debería ser demasiado problema, vamos a explorar primero todo como siempre hacemos Y si podemos llegar a tu bal, muchísimo mejor Pero va a ser un poquito complicado Yo creo que, de hecho en esta ocasión vamos a jugar con otro personaje aparte del Reaper Porque dudo mucho que el Reaper nos lleve hasta el final en esta ocasión También encontré una cicatriz que ya les, creo que sí se las enseñé No, creo que no les enseñé cuando la agarré pero lo mencioné Y ya tengo los dos cofres, dos cofres, dos trofeos de oro por acá Tenía uno en versión bronce Son desafíos Y mientras más, bueno, tenemos tres trofeos disponibles El bronce, el plata y el oro Y obviamente mientras más alto el nivel del trofeo Más esencia nos dan Entonces ya tenemos la esencia máxima Tenemos 2800 Así que cuando empecemos el nuevo juego más 4 Lo que voy a hacer es volver a subir un punto, un nivel en todas estas cosas Que aumentan cosas como, por ejemplo, el poder darle más oro a Caronte Creo que era... Bueno, no Básicamente aumentamos el nivel de las mejoras que podemos obtener del castillo Y obtener más niveles en nuestro equipamiento y runas Vale, pero eso lo vamos a hacer en el siguiente juego más Por ahora vámonos al Lago Seco No vamos a andar muy bien sin poder ver mi salud Y vamos al desgraciado Lago Seco Que es una zona bastante difícil El Reaper es un muy buen personaje Pero ya vimos que los enemigos en un juego más 3 Aumentaron muchísimo, pero muchísimo su salud Tanto que el Reaper, el punto del Reaper en general De hecho no tengo el Lago Seco desbloqueado, el teleport El punto del Reaper es dar 2 críticos Básicamente eso que acabo de hacer Ese es el punto del Reaper Porque recordemos que El primer golpe del Reaper hace daño a enemigos que tienen mucha salud Y el segundo golpe del Reaper hace mucho daño a enemigos que tienen poca salud Lo que quiere decir que Si le bajamos suficiente vida con el primer golpe Crítico a un enemigo El segundo golpe también debería ser un crítico Pero no es lo que pasa por lo general Ya porque los enemigos tienen demasiada vida Entonces no les bajamos lo suficiente Como para que el segundo golpe también sea crítico En este caso los esqueletos son un enemigo bastante fácil de hacer eso Pero ahí pudieron ver que por ejemplo contra el Grandote No es algo que podamos hacer Al menos no constantemente Lo que pasa es que ya en nuestro segundo Nuestro segundo ataque Ya empezamos a acostar el segundo crítico Es un poquito curioso Pero cuando logras hacer los dos críticos Por lo general significa que Con un solo ataque Y con los dos golpes dados Matas a los enemigos Pero de nuevo Tienen que tener una vida muy específica Para que eso suceda Por ejemplo Así que es un muy buen personaje Pero siempre y cuando tenga suficiente daño Que no siempre es el caso Ahí no le di el primer golpe Así que no le doy un crítico Ahí está Perfecto baby No me han hecho daño Pero nos llevamos igualmente el pollito ¿Por qué no? Ok vamos a ver que de reliquias por acá Lanza tres habilidades Para que tu siguiente habilidad Sea gratis O Derrotar enemigos hace que Bueno Que tengan un 8% de probabilidades De darnos pollito Esto nos podría servir mucho Además nos va a dar un 6% de daño extra Por la reliquia que ya tenemos Así que va a ser una reliquia Tanto defensiva como ofensiva Podríamos hacer uso De nuestros re-rolls Pero este suena muy bien Para ir al lago seco Porque a mi me van a machacar Bien hermoso Y aparte el Reaper Tiene el pequeño detalle De que a veces Como se mueve El personaje automático Te das de lleno Contra la cara de los enemigos Y los enemigos Hacen daño en contacto Entonces Vamos a llevarnos Esto Buffet corporal Buffet de cuerpo Tiene sentido supongo Aquí estaba la otra sala de reliquias Tal vez debí bajar aquí Antes de hacer mis tonterías No sé cuánta vida tengo Pero no debería de bajar mi resolución Tal vez yo encuentro Una tienda Creo que De nuevo La tienda de Bueno es que No sabría si considerar Las tiendas Porque no tengo que dar Nada Nada de dinero Pero Oh wow Oh Esta en teoría Nos va a dar más vida máxima Porque nos va a quitar 20 de resolución Pero va a aumentar Un 30% De nuestra salud Si Si logramos obtener 3 stacks De pollito Con vida máxima Que ahorita tenemos Es un poquito extraño Realmente el intercambio Pero creo que puede funcionar Dependiendo Si Si las matemáticas No me fallan Estoy seguro Que me han fallado Muchas veces en mi vida Esto debería de funcionar Relativamente bien Siempre y cuando No perdamos Vida Y obtengamos Pollo Que ahorita podemos obtener Pollito de Los De los enemigos Con un 8% de probabilidad Claro Pero Aún Eso Debería ser Relativamente Sencilla Ah Ok Vamos De esta manera Así Para no Darnos de lleno Con letra Con las desgraciadas raíces En teoría Seguimos buscando A la voz No 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 te muriste Desgraciado Bueno No importa Igual Ningún enemigo Nos ha dado Ok Boom Perfecto Bastante mal Ok Runa de movimiento Ningún enemigo Nos ha dado Pollo todavía Lo cual es muy triste No quiero entrar acá Porque hay Ahí hay Élites Siempre hay Élites Ahí Creo que no tengo Nada Que Pueda arruinar Este desafío Tengo que dejar Uno Lido Sin querer No Y ahora Ya no tengo Vida Va Ok Tengo que Tengo que matar A este Amiguin O a estos Amiguines Para recuperar Vida Y así Agarrar el pollito De abajo Espero que haya sido suficiente Pero lo dudo mucho Ok Si Ahí está Tenemos 87 De vida Máxima Gracias a nuestro Huesito Ok 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 Por ahora Todo relativamente bien Ok Puedo utilizar ahorita Habilidades Porque las podemos utilizar En situaciones un poco Más complejas Uy dios Casi me he tirado El doble salto ahí Y me detellaron Contra ni felices Ok Vamos a bajar aquí Y vamos a darle Los dos golpes Y perfecto Ahora Kamehameha En toda la cara Realmente no la necesitaba Pero Oh genial Había otro Vamos a dejar Que gire un poquitín Que se quede ahí Podrías dejar de girar Ok Gracias Ya podemos ir a matarte Dios mio Que molesto es Ok Axis Mundi A la derecha Sé que debería estar Tratando de bajar Lo más posible Para ir al lago seco Pero Ok Estos no pueden No pueden hacer Nada Si estoy acá arriba Oh no Pobre sí Me dice esto Ok Continuamos Con nuestra Travesía Hacia acá Ah Ok vamos Hacia la derecha Ok Vamos a quitarnos El camino Vamos a hacer un Kamehameha aquí Uh Boom Buena cantidad de daño En general Nos parece que no Estamos obteniendo Suficiente Pollo de los enemigos Solamente un enemigo Me ha dado pollito Y ya hemos matado A varios Saben Podríamos ir por Los élites Pero Mejor vamos a las salas De la izquierda Porque igualmente Tendremos que regresar Eventualmente Gracias por recordarme De mi fracaso De hecho Aquí les doy Si Si se murieron los dos Y tenemos Dos pollitos Tres pollitos Ok ya tenemos Todo listo Perfecto Una sola sala Nos ayudó A hacer esto Pero si Básicamente Les voy a llamar Tiendas En las que Podemos intercambiar Ya sea nuestra Arma O alguna de nuestras Dos habilidades Nos da Una bonificación De resolución Si intercambiamos Nuestra arma Nos dan Más daño Pero si intercambiamos Uno de nuestros Hechizos Bueno Normalmente intercambias El talento Pero el mago No tiene un talento Tiene un hechizo Adicional Si intercambiamos El hechizo En el caso del mago Nos dan Más resolución Lo cual podría ser Muy bueno Porque Vida máxima Voy a poner aquí Tal vez No Que bueno que los congelé Que bueno que se congelan Con el Espectro prismático Es una de las cosas Que hace Ok Esta sala Realmente no importa mucho Y con más resolución Más vida máxima También podríamos juguetear Un poquito más Con reliquias Y ese tipo de cosas Pero no parece ser Que tengamos suerte aquí De hecho En la ciudad de Lagarta No estoy 100% seguro De que Puede haber ese tipo de cuartos Porque en la ciudad de Lagarta Siempre hay Dos salas de reliquias Porque aquí hay dos Heirlooms ¿Se acuerdan? Que eran los podercitos Que obteníamos Que ahorita ya tenemos todos Como por ejemplo El dash De El dash Sombrío Por ejemplo Ni siquiera tengo Mana para abrir esto Alguien está lanzando Seekers ahí Ok Hay un montón de pollo Al menos tenemos suficiente Para abrir la sala Vamos a abrirla Vamos a abrirla Con un Kamehameha Que es lo que podría Llegarle a algún enemigo De este lado Oh dios mío Y hay proyectiles sombríos También por ahí Por algún lado Por alguna razón Listo Necesito destruir Necesito destruir Los buscadores Necesito destruir Los buscadores Y una vez que llegue acá No me dio tiempo El espectro perismático Ahí está Eso va a hacer un poquito de daño Uh Eso va a estar mal Ok 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 Ya No debería ser Demasiado problema ahora Creo Ahí estamos Un Seeker más Y completamos esto No sé cuánta vida tenemos Pero nos llevamos Una buena cantidad de dinero Ya llevamos 47 mil De dinero Y no Y no hemos hecho muchos Estamos en la ciudadela todavía Pero sí Esas salas de poderes Se transforman En salas De reliquias Una vez que ya Obtuvimos Sus Sus poderes Entonces Siempre es bueno ser La ciudad de lagarta Precisamente por eso Porque puedes obtener Dos reliquias Si tienes suficiente resolución Ni siquiera sé cuánto Oh Gracias por el pollo Uff Te puedo dar de aquí Oh Te puedo dar de aquí Baby Uff Así estoy Uff Uff Yo vi otro abajo Segúrate Uh Si se murió De un solo Espectro Prismático No pensaba Que se fuera A morir A decir Verdad Doble golpe Y estás Muertísimo Ahora hay otro enemigo De aquel lado Lamentablemente Nos murió De lleno Con el Kamehameha Pero Pero No hay ningún problema Porque podemos Destrozarlo de arriba El Reaper Es que el Reaper Es buenísimo Pero Sobre todo Para los biomas Porque Como siempre les he dicho Para jefes Deja mucho que desear Lo cual Lo cual Ok Pensaba que iba a haber Más enemigos El Infeliz Se cayó Sin querer No le di El espectro Prismático Pero Igualmente Pude Destrozar Esta cochinada Y Ok No dejo nada más Nos vamos Solamente Recibí daño De la trampa Que no debería ser un daño Muy brutal Para nosotros ¿Por qué diablos Sigo en la ciudad De la Sé que tengo que Buscar la entrada Del agua seco Ah Bueno Esto nos daría Un Una bonificación De daño Bonificación De 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 Fuerza Pero me pregunto No Si te da Un arma Siempre El intercambio Es por un arma Necesitamos encontrar Una de estas Pero que sea Un intercambio De De habilidad En teoría Se debería De ir Mi griego O sea El espectro Prismático Algo es un poquito Triste Pero De nuevo Eso me daría Resolución extra Y aparte 6% De daño Extra Por nuestra Religia Así que Sería un intercambio Bastante Bastante Bueno En general Aunque No El espectro Prismático Es Una muy buena Habilidad O para dejarla Ir Quédate Amigo Es muy Agradable Qué bueno Que murió Qué bueno Que murió Qué bueno Que murió Se iba desde acá Pero aparte Se iba desde arriba Se iba desde todos Los ángulos Baby Ok Tu dispara Y puedes quedarte ahí Tú me asustaste Pero estás Muertísimo Y ahí está La entrada Del lago seco Ahora nada más Vamos Ya que estamos En la Ciudadela Supongo que vamos A asegurarnos De que tengamos Prácticamente Todo Nos falta Nada más Una De hecho Pensaba que Les iba a enseñar Algo más Que el Reaper Pero como el episodio Ya se va a alargar Debido a que Básicamente También hicimos Un gameplay De la Ciudadela Supongo que solamente Será el Reaper En esta ocasión Igualmente A mí me encanta El Reaper Y yo sé que a ustedes Les gusta el Reaper Y esta porquería De una sala troll Así que Vamos Tenemos toda la Ciudad De la Carta Que no nos interesaba Vamos A La El lago seco Perdón Y Ok Tenemos que subir Tengo mucha curiosidad Acerca de Que van a meter En Las Siguientes Actualizaciones De Rogue Legacy Espero que metan más Bueno De por sí Tienen que meter Subclases Por ejemplo El Ronin No tiene una subclase Pero también No sé si se van a meter Más clases Como tal Como el Mago Por ejemplo El Ronin Bueno Ustedes saben que Es una clase No sé qué Estoy tratando de explicar En este instante Podríamos comprar El TP Pero nos va a costar 9000 de oro Y no estoy 100% seguro De que quiera hacer eso Porque el lago seco Por lo general Es fácil de encontrar Siempre te vas hasta abajo De la Ciudadela Y lo encuentras Relativamente rápido En esta ocasión Está un poquito alejada La porquería está Pero ¿Saben qué? No tengo mucha confianza De que vayamos a terminar El lago seco Así que Vamos a comprarle A María No eran 9000 Eran 15000 Maldita carrera Es que como tiene El monopolio De los portales Puede poner Puede hacer Lo que se le antoje Con eso De nuevo Se supone que había Una sala secreta Aquí en Bajando Hacia el lago seco Había leído algo así En algún comentario De un video de Roque Así que había visto hace tiempo Pero la verdad Es que quién sabe Si sea verdad Perfecto Y está la canción Que me encanta Como he visto Esa canción De la música Por ejemplo Aquí No creo que Si no Ni con dos críticos De hecho no puedo Darle dos críticos A este negocio Porque Bueno sí Sí en el segundo golpe No voy a quitarme Ok No tenía que quitarme Pero Pero está bien Que lo hiciera igual Voy a rebotar Y voy a rebotar Y tengo que darle Dos Qué bueno que estás ahí Te puedo pegar Sin casi Ningún problema Gracias a mí Es todo un sujeto amable Ok Me voy a lanzar Dos seekers Dos buscadores Que no son buscadores Comunes y corrientes Son buscadores En flamas Que básicamente Buscan menos No sé si suena extraño Ese es el caso Los buscadores negritos Como que tienen Mayor ángulo En el que te siguen Y estos siguen En un ángulo menor Entonces es más fácil Esquivarlos De cierta manera Pero también Se pueden volver Molestos En ciertas situaciones Es todo un relajo Acabo de acordar El problema De la desgraciada Desgraciado Lago seco No debería estar rompiendo Esto por cierto Porque me están dando pollo Y podría haberlo agarrado Aprovechado De otra situación Tengo que traer Las reliquias Tengo que traer Las reliquias Aquí Y si de pura casualidad Se preguntan Bueno ¿Y eso qué tiene? Las reliquias Cuesta en resolución Y resolución Está por los sueldos Si me pongo Resolución Voy a perder vida Máxima Mucha vida máxima Lo cual no es bueno Porque una vez que Dejas La llave aquí No recuperas Esa vida máxima Son bien chistositos Los de Rock Legacy Le quitamos vida máxima Pero no te la regresamos Cuando Ya dejas la reliquia Realmente no importa Aquí el Reaper Puede pasar súper fácil Menos Cross and Plinket Dos Yo no No me No me encanta La idea De ir ahí Ok Gracias Gracias Tenemos otro atenedor Acá Ya tenemos mucho Es que Pero no No debería romper Todo este relajito He destrozado Este es un poco Más complejo Del usual Porque nos va siguiendo Y el pesito También es un poco Se ha intentado Pensar que va a bajar Hasta Abajo Ok Otro pesa De hecho esta sala Es muy importante Podrías dejar de girar Gracias Sobre ser suficiente Para Hacerles cosillas Básicamente Ok Voy a bajar ahora Y te voy a andar de lleno Porque ya no tenías demasiada vida Y perfect Gracias por la vida A esa poción Quedó un pes a la izquierda Uy de hecho aparte Queda este infeliz Ya me lo puedo matar De una sola patada Lo cual es muy triste Porque es una de las cosas Por las cuales Subía No quiero salirme del cuarto Porque se va a perder esto Uno de mis talentos Del castillo Era justamente para poder Hacerles un one shot A estos desgraciados No a estos desgraciados Así Bueno también me gustaría Hacerles un one shot Pero esto es más difícil No Ay no veo No Eso no es bueno Ok Pollo Ok ok Recuerda que tienes pollo Uff Ok Bien Ok más pollo Gracias Ok Uh más pollo Gracias Ok 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 Deberíamos estar relativamente Bien de salud En este instante Tengo miedo Tengo miedo De ir por la llave E ir Al jefe Bueno es que Es que mi vida máxima Va a Valer Por completo Va a Sufrir Demasiado Son 40% De salud Máxima Si 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 agarro La llave Es que Simplemente No puedo No No recordaba Eso Fue un error El El haberme Lo llevado Oh no Me voy Mucho No haberme Puesto tanta Reliquia Necesito O encontraron Lo que les mencionaba, un cambio de De talento En una tienda O simplemente no voy a poder Es que me van a bajar demasiado la vida Uff, ok What? Ah, creo que el Creo que fue el huesito que Que La costillita que lanzó, al menos compré el TP Ok, esa muerte fue un poco patética Pero ni siquiera veía Qué diablos Este definitivamente no lo serviría mucho Podemos ser azules Si lo queremos Realmente estos tienen un rango Bastante alto ya, incluso a la asesina Curiosamente De hecho ya tenemos Básicamente todos En un rango bastante Bastante interesante No estoy seguro si quisiera ir Bueno, definitivamente No quiero ir sin ver mi salud Pero ¿Un caballerito normal? No No así Definitivamente Porque vamos a llevarnos a un caballerito normal Pero ya será Para el siguiente episodio Amigos, por cierto Les iba a mencionar que una vez que terminemos El nuevo juego Más Tres Voy a tomar un breve descanso De Rogue Legacy Para traerles episodios De unos nuevos juegos Que tengo por ahí Guardados Y que me gustaría empezar Probablemente los haga de inicio a fin Aunque sea uno de esos dos Antes de volver a Rogue Legacy Y nada más Quería avisarles Eso Mantenerlos al tanto Espero que les haya gustado este video Nos vemos muy pronto Bye bye ¡Gracias! ¡Gracias!